No sé hasta dónde podamos cambiar nosotros mucho en lo que nosotros somos como equipo pero eso lo vamos a evaluar vamos a repasar nuevamente el vídeo vamos a ver cómo se nos recuperan los jugadores y creemos que se van a recuperar bien porque vamos a llegar muy bien y de ahí tomaremos las mejores decisiones para para defender el resultado porque hay que salir a jugar tampoco hay que salir a meterse atrás porque terminas perdiendo pero si hay que tomar precauciones defensivas que la vamos a entrenar y la vamos a estudiar y que eso nos puede permitir que el equipo haga un buen partido porque ahora les toca salir a ellos a jugar les toca salir a ellos a proponer van a ver muchos espacios y ahí nosotros tenemos jugadores que también pueden ser muy clave para nosotros un gol lindo la verdad que importante por por lo que significa importante por lo que el equipo hizo en todos los 90 minutos sabemos que que iba a ser un partido así bueno por suerte nos quedamos con el resultado hay que ir a hacer un partido inteligente a no regalarnos y poder aprovechar las opciones que hoy no pudimos contento porque primero que todo se sacó un gran resultado se sacó nuevamente el cero que era importante en esta clase de llaves contento por el nivel que nuevamente vengo retomando obviamente sé que puedo dar mucho más y que vamos en proceso de grandes cosas agradecerle a los compañeros también por la entrega que se tuvo hoy porque como dice el profesor no se bajaron los brazos y tú fuimos inteligente en la hora de atacar y en la hora de defender también hay cosas también que porque podemos mejorar y sabemos que el partido de vuelta va a ser aún más difícil de mucha concentración para lo que viene nosotros planteamos un partido tratando de cortar sobre todo el circuito de juego que ellos tanto peligro tienen sobre todo cuando les llega la pilota a los delanteros o a los jugadores de la banda tirándose adentro a jugar tratamos de cerrarle los espacios son un equipo que con espacios te puede lastimar mucho después lógicamente quedó demostrado también que con espacios reducidos saben resolver porque yo ni el equipo tiene un poderío ofensivo muy grande y sabíamos que bueno podían dejar algún tipo de espacios aprovecharlos creo que tuvimos las nuestras horas lamentablemente hoy no pudimos marcar esas ocasiones que se nos presentaron que fueron muy claras creo que estuvimos tranquilos porque en los últimos partidos en el plano local como el primer partido ya en venezuela quedamos con un hombre menos 30 minutos antes y creo que tratamos de pararnos bien yo creo que proporcionar el árbitro visió mucho hacia el equipo local había falta muy alegría que no nos cobran y creo que la inversión no me pareció a mí yo creo que en Asunción nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro y vamos a tratar de clasificar